Tengo que venirle a dar la solidaridad mía a Mike, que es dirigente del partido, pero además primer ministro, y que ha tenido mucha capacidad para poder llevar adelante este asunto. Lo que se trata aquí es simple y sencillamente de que se respeten las reglas que están establecidas constitucionalmente y en consecuencia nosotros en cualquier país que los partidos afiliados a nosotros nos solicitan que conozcamos el tema y en su caso nos pronunciemos sobre el tema, por eso estoy aquí, para precisamente pronunciarnos sobre que exhortamos al Reino de Holanda para que respete las condiciones precisamente de esta autonomía que tiene desde 1986 la isla y que consecuentemente le ha permitido desarrollarse como se ha desarrollado, porque es conocido en todo el mundo el desarrollo que tiene Aruba. Primero es todavía el asunto de respeto a los derechos humanos, pero respeto también a las normas constitucionales. Nosotros en cualquier país, en mi país, en cualquier país, por ejemplo, hemos tenido el problema de nuestros amigos venezolanos y lo que hemos ido también a manifestarnos es porque se respeten las normas constitucionales que se tienen. Si se tiene una constitución y esa constitución establece ciertas reglas, que esta se respete por quien sea. Y en consecuencia aquí hay ahora un conflicto precisamente porque hay una decisión de carácter unilateral de parte del Reino de Holanda en la cual es unilateral pero además no está de acuerdo a la regla constitucional que hoy se tiene. Nosotros venimos a eso, a poner, a dar apoyo a la fuerza política del partido que hoy gobierna y que es el partido del primer ministro Mike Eman y desde luego que los partidos políticos que están asociados a la OTCA están también pronunciándose en favor de que haya aquí una solución pronta, desde luego totalmente apegada a las reglas que ustedes mismos se han dado, a su constitución, pero que cuanto antes se tenga una solución pronta para que se pueda seguir en los términos en los que marca la constitución y en los que se ha tenido desde 1986 el funcionamiento.